Con información de nuestros corresponsales, Nelly Martínez en Comayagua nos informa que los bomberos están investigando la causa de dos incendios estructurales en las últimas horas, Nelly. Gracias compañeros de noticieros hoy mismo ubicados en el cuerpo de bomberos de Comayagua y es que en las últimas horas se reportan dos incendios estructurales en Comayagua que el cuerpo de bomberos continúa con las investigaciones sobre cómo fue que sucedieron estos hechos. Sí, bueno, muchas gracias licenciada. Efectivamente, pues en estos momentos el personal de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios se encuentra realizando lo que es la investigación en uno de los incendios que se suscitó en horas de la madrugada en el Boulevard Cuarto Centenario donde se dejan pérdidas millonarias, pues ya que se trataba de un local de venta de motocicletas, pues tuvimos el reporte, el desplazamiento de los vehículos contra incendios. Al arribar al lugar, pues el local estaba totalmente en llama, procediendo de inmediato a realizar lo que es el trabajo de enfriamiento y control de este siniestro, evitando de esta manera que el fuego se propagara hacia otras estructuras. Más temprano, pues también recibimos el reporte de un incendio estructural en una vivienda, donde pues al arribar al lugar se constató esta situación. El lugar que tomó fuego, pues era utilizado como bodega en esta vivienda, esto en la colonia Piedra Bonita Sur, y pues gracias a Dios también se logró controlar rápidamente la situación, dejando consigo solamente pérdidas materiales. Gracias a Dios no hubo personas lesionadas. En ese sentido, pues como lo había mencionado al principio, el personal de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios son los que van a determinar cuáles son las causas que dieron origen a estos siniestros. Hacen el llamado también a la población, a estos dueños de negocios, a también mantener, a pagar aparatos eléctricos por si se trata de un cortocircuito. Sí, bueno, de hecho pues nosotros contamos con la Oficina de Prevención y Seguridad contra Incendios, a todas estas personas que van a realizar lo que es aperturar un negocio, que se apersonen aquí a las instalaciones de Cuerpo Bomberos, básicamente a la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios, para que puedan hacerse las diligencias respectivas en cuanto a lo que es las inspecciones de riesgo y de esta manera pues evitar lo que es que se den este tipo de situaciones, ya que pues aquí nosotros lo que realizamos es a ver si el sistema eléctrico está bien instalado y de igual manera pues las capacitaciones que se le brindan al personal para pues que puedan tener una intervención rápida al momento de que se suscite una situación de emergencia. Bien, muchísimas gracias a Josué García, vocero del Cuerpo de Bomberos, con este informe, aún continúan las investigaciones para conocer cómo fueron estos incendios. Con este informe compañeros, continuamos con ustedes.